¿Qué hay que contestarles? Sí, imagino que también mencionaron al vicepresidente y hablan del decreto. Por eso, si éramos previamente a levantar las medidas a nivel nacional, saber el temario que vamos a tratar en esta mesa de discusión que están llamando los presidentes de ambas cámaras. Nosotros no estamos cerrados, estamos abiertos, pero queremos saber aquello.